...tenían sus enemigos y la policía, la punta de bala, hicieron pedazos, no pudo salvarse, se dio en el cuerpo catorce balazos. El profil estuvo un tiempo prisionero, al ser sentenciado de ahí se acudó, se vino al progreso, su pueblo querido, y a los González, es por la cuarta, la muerte encontró. Fuera palomita, llevan el mensaje, de manera rey no se ha dado americano, no hay cuentas a todos, que le han dado muerte, a un compañero, mi fiel pistolero, le he chingocado.